Heinz Guderian, el nazi que hizo del tanque un arma ganadora. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez Aunque la revisión de la historia quiera encontrar en sus acciones heroicas muchas mentiras y falsedades, la verdad es que Heinz Guderian formó parte importante de los éxitos iniciales de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. A uno de los principales idearios de la Blitzkrieg que tantos triunfos brindó a los germánicos, nadie podrá arrebatarle la relevancia que siempre le dio al tanque como un arma vital para triunfar en las guerras. Con su concepto Panzer de utilización de vehículos blindados, Guderian entró en la historia como uno de los grandes revolucionarios conceptuales de la Guerra Relámpago. Heinz Wilhelm Guderian nació en Prusia Occidental, lo que hoy sería, o lo que hoy es, Chelno, una ciudad de Polonia, nació el 17 de junio de 1888. Su padre y su abuelo eran oficiales prusianos, por lo que en la casa del gran Heinz siempre hubo relación con todos los temas militares. Justamente, Heinz Guderian, cuando apenas tenía 15 años, comenzó su carrera militar ingresando como cadete en un colegio militar. Rápidamente, muy joven, formó parte del ejército alemán, en un batallón de infantería en la ciudad de Janova, al mando de su padre, quien estaba a cargo justamente de ese batallón de infantería. Ahí estuvo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde se desempeñaría como oficial de comunicaciones y comandante de una estación de radio. Participó siempre como oficial de comunicaciones en esta Primera Guerra Mundial, y además fue parte de la Batalla de Verdun, hasta ser ascendido a capitán en 1915 y luego a comandante de un batallón de infantería. El 28 de febrero del año 1918, Guderian fue nombrado miembro del Estado Mayor del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, donde se llegó a especializar en telecomunicaciones con apenas 30 años. Terminó la guerra, la Primera Guerra Mundial, como oficial de operaciones en la Italia ocupada. Guderian no estaba de acuerdo con que Alemania firmara el armisticio en 1918, creyendo que el imperio alemán todavía tenía cómo seguir batallando, cómo continuar la guerra y ganarla. Así que era uno de los contrarios al hecho de que Alemania se rindiera en la Primera Guerra Mundial. El tratado de Versalles con el que se distribuía justamente entre los aliados los resultados de la Primera Guerra Mundial y donde se le imponía a Alemania una serie de restricciones, ese tratado limitó a Alemania a disponer de un máximo de 100.000 tropas y 4.000 oficiales, uno de los cuales era justamente Heinz Guderian. En junio de 1919, Guderian se unió a la llamada Brigada de Hierro, que más tarde era conocida como la División de Hierro, que no era otra cosa que organizaciones paramilitares anticomunistas organizadas. Ahí Guderian era un segundo oficial del Estado Mayor. Poco a poco vamos viendo cómo comienza a evidenciarse la postura política y, digamos, idearia de Guderian en pro del nazismo. Para la década de 1920, Guderian conoció las tácticas de guerra blindada de Ernst Volkheim, un comandante de tanques de la Primera Guerra Mundial y prolífico escritor sobre el tema. Guderian estudió a los principales expertos europeos, también soviéticos, sobre la guerra blindada y entre 1922 y el año de 1928, escribió cinco artículos para Military Weekly, una revista de las Fuerzas Armadas. Justamente cuando Gran Bretaña estaba experimentando el trabajo de unidades blindadas al mando del general Percy Hobart y Guderian se mantuvo siempre muy estudioso de todo lo que desarrollaba teóricamente este general Percy Hobart al mando de las unidades blindadas de Gran Bretaña. En 1927, Guderian fue ascendido a mayor y ya para el mes de octubre fue destinado a la sección de transporte de Truppenamt, una forma clandestina que tenía el Estado Mayor del ejército y que había sido expresamente prohibido en el Tratado de Versalles. Recuerden que el Tratado de Versalles limitó militarmente, entre otras cosas, a Alemania. Pues bien, ya él formaba parte de algunas, digamos, fuerzas armadas clandestinas que estaba conformando Alemania. Ya para esa época, 1927, 1928, era un gran interesado en el trabajo y en la investigación acerca de la utilización de los tanques en la guerra. No fue sino hasta 1929 cuando él condujo por primera vez un tanque, que casualmente era de fabricación sueca. Para octubre, un poco antes de 1928, fue transferido al Estado Mayor de Instrucción del Transporte Motorizado. Para 1931 fue ascendido a Teniente Coronel y se convirtió en jefe de gabinete de la inspección de tropas motorizadas bajo el mando de Oswald Lutz. Oswald Lutz se va a convertir en socio, digámoslo así, entre comillas, y mentor también de todo el trabajo de investigación en materia del desarrollo de tanques que hizo Guderian. Esto, esta ubicación en el gabinete al mando de Oswald Lutz, colocó a Guderian en el centro del desarrollo de la guerra móvil y las fuerzas blindadas todas de Alemania. Junto con Lutz, hubo un papel importante en el desarrollo tanto del concepto de la división Panzer, como de una doctrina de guerra ofensiva mecanizada que más tarde todos vamos a conocer como la llamada Blitzkrieg o guerra relámpago. Ambos hombres, Lutz y Guderian, trabajaron incansablemente con el objetivo compartido de crear una fuerza Panzer. Guderian era la cara pública que defendía la guerra mecanizada y Lutz trabajaba tras bastidores. El tercer batallón de transporte motorizado de Guderian se convirtió de este modo en el modelo para la futura fuerza blindada alemana. Guderian se acercó al régimen nazi para promover el concepto de la fuerza Panzer y así atraer el apoyo y asegurar recursos para llevar adelante su idea. Muchos otros oficiales como Walter Nering y Hermann Breit también participaron en la concepción de lo que se llamaría la fuerza Panzer. Esto incluyó una demostración del concepto al propio Hitler. Pero hemos hablado de las fuerzas Panzer, del concepto de la fuerza Panzer. ¿Qué quiere decir esto? Las divisiones Panzer fueron organizadas de forma que pudieran operar de un modo relativamente independiente de otras unidades. Al contrario de la mayoría de los ejércitos de esa época, hablamos de los años 20, los años 30, la mayoría de los ejércitos organizaban sus carros de combate en brigadas de tanques, las cuales siempre necesitaban apoyo de infantería y de artillería. En este caso, las divisiones Panzer tenían sus propias unidades de apoyo dentro de sí mismas, lo cual llevó a un cambio automático en la doctrina militar, que no era otra cosa que en lugar de ver a los carros de combate como unidades de apoyo para las operaciones de otras unidades, los tanques se convirtieron en el principal foco de atención con otras unidades, también móviles, dándole apoyos a los tanques. Para 1936, Guderian escribió el libro Achtung Panzer. Este libro analizaba las consecuencias que la aparición de los tanques deben acarrear tanto en la composición de los nuevos ejércitos como en las estrategias de combate. Las ideas que expone Guderian en ese libro, que no era otra cosa que una recopilación de ideas también de otros teóricos de la guerra, todas las ideas en este libro sentarían las bases de la llamada Blitzkrieg o la guerra relámpago. Para 1938, cuando Hitler purga al ejército del personal que no simpatizaba con su partido, el partido nazi, Lutz, quien venía trabajando justamente en el desarrollo de la guerra Blitzkrieg y de la división Panzer con Guderian, fue despedido y reemplazado casualmente por el propio Guderian. En la primavera de 1938, Guderian tuvo su primera experiencia al mando de una fuerza Panzer durante la anexión de Austria. Recuerden que esto fue un evento pacífico. La movilización, sin embargo, fue caótica porque los tanques iban quedando sin combustible, algunos se dañaron, se averiaron, y el valor del combate, de la formación, era inexistente. Es decir, si hubiera habido alguna lucha realmente considerable, alguna batalla, Guderian seguramente la habría perdido. El último año, antes del estallido de la Guerra Mundial, hablamos de 1938, Guderian fomentó una relación más estrecha con Hitler, tenía un contacto cercano con Hitler. Por ahí que luego los historiadores tratarán de vincular y responsabilizar a Guderian con algunos crímenes de lesa humanidad y justamente de ser un defensor de toda la doctrina nazi. Cuando el premier británico Neville Chamberlain, en su política de apaciguamiento, le dio a Alemania y a Hitler, la región checoslovaca de los sudetes, esta fue ocupada justamente por el decimosexto cuerpo motorizado al mando de nada menos que Heinz Guderian. Ahora bien, una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial, luego de la campaña de los sudetes, Guderian fue ascendido a coronel general de las tropas blindadas. En agosto de 1939, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia de Alemania, Guderian tomó el mando del recién formado decimonoveno cuerpo motorizado. En poco tiempo, se le ordenó encabezar el elemento norte de la invasión a Polonia que comenzó justamente el primero de septiembre. Bajo su mando, el cuerpo contaba con una de las seis divisiones Panzer que en ese momento tenía Alemania. El cuerpo de Guderian controlaba el 14.5% de todos los vehículos blindados de combate que para esa fecha tenía Alemania. Guderian utilizó el concepto alemán de liderar hacia adelante, que requería que los comandantes se movieran al frente de batalla, siempre estuvieran al frente de batalla y evaluaran cuál es la situación. Ahí Guderian logró su primera victoria operativa justamente con esta invasión a Polonia e hizo un recorrido por el campo de batalla directamente, personalmente. Los llevó a Hitler y a Heinrich Himmler, quien era jefe de las SS. Los llevó a recorrer el campo de batalla. En diez días, el decimonoveno cuerpo de Guderian avanzó 330 kilómetros, incluso superando fuertes resistencias. Las divisiones Panzers habían demostrado ser un arma poderosa porque solamente ocho tanques de 350 que fueron empleados en esta invasión sufrieron algún tipo de percance o fueron destruidos. Al final de esta campaña, Guderian recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro justamente otorgada por el alto mando militar alemán. El cuerpo de Guderian se retiró de Polonia antes que las SS comenzaran su campaña de limpieza étnica. Dijo Guderian que se enteró de las operaciones de asesinato de judíos obligados a entrar en guetos, guetos nazis, gracias a su hijo Heinz Gunter Guderian, que había presenciado algunos de ellos. Sin embargo, no hay constancia de que Guderian realizara protesta alguna ante esta situación. En la campaña de invasión a Francia en 1940, participó en la planificación de la misma junto con su compañero de clase en la Academia de Guerra para el año de 1907, que no era otro que Erich von Manstein, otro comandante que más adelante estaría junto con Guderian en la invasión a la Unión Soviética. Guderian proclamó con confianza que era viable llevar los tanques a través del montañoso bosque de las Ardenas para invadir a Francia. Justamente Francia, con la línea Maginot, no esperaba que por ese intrincado bosque Alemania la invadiera. El plan diseñado por Alemania y por Guderian estableció una fuerza para la penetración del bosque que comprendía la mayor concentración de blindados alemanes hasta esa fecha. Eran 1.112 tanques, de un total de 2.438 tanques que tenía Alemania para esa fecha, los que se concentraron ahí justamente en la Batalla de las Ardenas. El cuerpo de Guderian encabezó ese ataque a través de las Ardenas y sobre el río Mosa. Lideró el ataque que rompió las líneas francesas en la Batalla de Sedán. Su grupo Panzer lideró la llamada carrera hacia el mar que terminó con la fuerza expedicionaria británica y las fuerzas francesas atrapadas, arrinconadas en las playas de Dunkerque. En 1941, Guderian formó parte de la planificación de un ataque preventivo que implicaría invadir a la Unión Soviética en la llamada Operación Barba Roja. Estaba al mando del segundo grupo Panzer, Guderian, que comenzó la ofensiva el 22 de junio cruzando el río Bug y avanzando hacia el Dnieper, es decir, iba hacia el sur, hacia la zona de Ucrania. Tras la conclusión de la batalla de Smolensk, que terminó con el cerco y la destrucción de tres ejércitos soviéticos, el 26 de septiembre, hablamos de 1941, el ejército de Guderian lograba una importante victoria en Kiev. Sin embargo, ahí la campaña comenzó siendo costosa. Las fuerzas alemanas tenían solo la mitad de los tanques que tenían tres meses atrás y pues estaban enfrascados en una guerra de desgaste para la que la Wehrmacht no estaba preparada. Recuerden que la guerra de desgaste se contrasta justamente con la guerra relámpago, la Blitzkrieg, donde esa inmediatez en la victoria se estaba viendo rezagada y la complicación en el reabastecimiento, en el manejo de combustibles, se estaba haciendo mucho más caótico y, por lo tanto, se estaban ya presentando numerosas bajas en el ejército que dirigía Guderian y el ejército que estaba cercano a invadir a la Unión Soviética. Ya cuando apuntaron los alemanes hacia Moscú, el ejército alemán sufrió su primera y durísima derrota. Esto gracias a la presencia de los tanques soviéticos T-34 que entraron en escena y aplastaron la invasión alemana. Guderian quedó prendado con el desarrollo de la capacidad ofensiva que tenían estos tanques T-34 y ordenó que se copiara exactamente el modelo de los T-34. Con este fracaso alemán, Guderian se negó a transmitirle la orden de Hitler a sus dirigidos de mantenerse firme y, por esto, tuvo serios encontronazos con Gunther von Kluge, que era el nuevo comandante del grupo de ejército centro. La noche del 5 de diciembre de 1941, Guderian retiró sus principales unidades a una línea al sur del Tula más defendible y les ordenó que se atrincheraran, desobedeciendo así las órdenes de Hitler. Por esto, el 20 de diciembre, Guderian voló a Rastenburg para explicar lo que había hecho a Hitler y para insistirle que las fuerzas debían ser evacuadas a posiciones más defendibles porque estaban sufriendo numerosas pérdidas ante el contraataque soviético. Pues, para el 25 de diciembre de 1941, tras una nueva discusión con Gunther von Kluge, que era el comandante del grupo de ejército centro, fue Guderian relevado del mando al frente de este segundo grupo Panzer que lideraba Guderian en la Operación Barbarroja o la invasión a la Unión Soviética. El 1 de marzo de 1943, después de la derrota alemana en la Batalla de Stalingrado, Hitler tuvo que recular y echar mano nuevamente de Guderian y lo colocó en el puesto recién creado de inspector general de tropas blindadas. Guderian, desde ese puesto, se opuso a realizar una nueva ofensiva en el este por lo que no estuvo de acuerdo con la Operación Ciudadela, que fue un último intento alemán de recuperar todo el terreno perdido en la invasión a la Unión Soviética y que terminó en la dura derrota en la Batalla de Kursk para Alemania, el más grande combate de tanques en la historia. Pues bien, ya con la Unión Soviética atacando ahora a Alemania, Guderian se convirtió en el jefe interino del Estado Mayor del Alto Mando de Ejército con la responsabilidad de asesorar a Hitler en todo el Frente Oriental y después del atentado el 20 de julio de 1944 contra Hitler, ese atentado perpetrado por las mismas fuerzas armadas alemanas, Guderian dirigió una ocupación militar de Berlín con sus tanques, desalentando definitivamente el Putsch contra Hitler, siendo nombrado como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Guderian defendió a Hitler ante la actuación de los comandantes involucrados en la fallida contraofensiva el 27 de marzo de 1945 ante la inminente y avanzada soviética Berlín, lo que determinó la ruptura definitiva de la relación entre Guderian y Hitler. Es decir, hasta poco antes de que Hitler cayera Berlín ante los soviéticos, Hitler y Guderian tuvieron una estrecha relación. Guderian y su personal se rindieron a las fuerzas estadounidenses el 10 de mayo de 1945. Logró ser o evitar ser condenado en los juicios de guerra de Nuremberg porque no había pruebas documentales en ese momento contra él. Respondió a las preguntas de las fuerzas aliadas y negó ser un ferviente partidario del nazismo cuando su actuación fiel a Hitler había demostrado lo contrario. Guderian fue liberado del cautiverio sin juicio en 1948. Algunos de sus compañeros no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, Erich von Manstein fue condenado a 18 años y Albert Kesserling fue condenado a cadena perpetua. Guderian había informado sobre sus ex colegas y cooperó con los aliados, lo que le había ayudado a evadir el enjuiciamiento y también la deportación a la Unión Soviética y a Polonia. Se retiró a la ciudad de Schwangau, cerca de Fusen, en el sur de Baviera, y comenzó a escribir sus memorias. Su libro más exitoso fue la autobiografía Recuerdos de un Soldado, que se publicó en 1950. Siguió siendo un ardiente nacionalista alemán el resto de su vida hasta que murió el 14 de mayo de 1954 a la edad de 65 años. Muchos historiadores a la postre hicieron análisis y entrevistas donde han encontrado elementos para darle responsabilidad a Guderian de muchos crímenes de lesa humanidad a lo largo de las campañas que dirigió en sus ejércitos Panzer. Y aparte también se le ha querido quitar protagonismo en la concepción de la Blitzkrieg como una doctrina de guerra, la guerra relámpago alemana, que tantos éxitos le brindó a los nazis en el comienzo de la guerra mundial. Lo cierto es que la historia está ahí. Guderian fue uno de los artífices de la Blitzkrieg y obviamente uno de los grandes idearios de la importancia del tanque en la guerra como unidad autónoma. Soy Carlos Domínguez. Esta es la historia de Heinz Guderian. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Una producción de Culturizando.com Culturizando.com Culturizando.com